¡Qué bonito cuando me mirabas, cuando me hablabas y decías te quiero! ¡Qué bonito cuando despertabas por la madrugada solo con un beso! Y ahora quieres olvidar lo que vivimos, lo que sentimos sin un motivo Y aunque tú quieras terminar por alejarme, no puedo odiarte Solo te pido Regrésame mi corazón, lo voy a estar necesitando De ti lo fuiste acostumbrando y que le voy a decir Escucha bien esta canción, a ti te la estoy dedicando Después de haberte amado tanto quiero que seas feliz La vida sigue sin ti, yo no me voy a morir Pero regrésame el cuerpo, este corazón va a vivir Y ahora quieres olvidar lo que vivimos, lo que sentimos sin un motivo Y aunque tú quieras terminar por alejarme, no puedo odiarte Solo te pido Regrésame mi corazón, lo voy a estar necesitando De ti lo fuiste acostumbrando y que le voy a decir Escucha bien esta canción, a ti te la estoy dedicando Después de haberte amado tanto quiero que seas feliz La vida sigue sin ti, yo no me voy a morir Pero regrésame el cuerpo, este corazón va a vivir La vida sigue sin ti, yo no me voy a morir Pero regrésame el cuerpo, este corazón va a vivir Ay, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad Ay, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad Regrésame mi corazón, lo voy a estar necesitando De ti lo fuiste acostumbrando y que le voy a decir Escucha bien esta canción, a ti te la estoy dedicando Después de haberte amado tanto Quiero que seas feliz ¡Pero qué momento! ¡Qué momento! ¡Carla Rivera! ¡En tu cara me suena! ¡El de verdad! ¡Y el casi de verdad! ¡El casi! ¡Casi, casi! ¿Cómo te viste? ¡Increíble! Ha sido una sorpresa enorme Desde que empezamos el ensayo Y después lo fui mirando Cómo lo caracterizaban Pero bueno, Jorge, además me da mucho gusto Verte, verte aquí Ver que vas en primer lugar Haciéndolo tan bien Pero espectacular